Noche bajo el cielo Noche que recuerdo, de amor encendido Que entre mil suspiros, un gran hirillo vivimos los dos Hoy he vuelto solo, y tú oh tirana Quizá en otros brazos, de nada largos feliz estarás Y yo aquí en la noche en mi negra, esperando estoy tu regreso Sediendo de amor y de besos, en la noche azul bajo el cielo Y yo aquí en la noche en mi negra, esperando estoy tu regreso Sediendo de amor y de besos, en la noche azul bajo el cielo Hoy he vuelto solo, y tú oh tirana Quizá en otros brazos, de nada largos feliz estarás Y yo aquí en la noche en mi negra, esperando estoy tu regreso Sediendo de amor y de besos, en la noche azul bajo el cielo Y yo aquí en la noche en mi negra, esperando estoy tu regreso Sediendo de amor y de besos, en la noche azul bajo el cielo Esperando estoy tu regreso, en la noche azul bajo el cielo Esperando estoy tu regreso Esperando estoy tu regreso Gracias.